¿Qué es la ley de régimen de regularización dominial para la integración sociourbana? Y en esta oportunidad vamos a entrevistar a Karina Ruiz, integrante de la Mesa de Barrios Populares de Mendoza. Muy buen día Karina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bueno, te hemos convocado en esta oportunidad para que nos cuentes un poco de qué trata esta ley de los barrios populares. ¿Qué es la ley de los barrios populares más conocida de esa forma? Bueno, como bien dijiste, la ley de los barrios populares se aprobó en octubre del 2018. Ahora el 15 de octubre vencía la suspensión de los desalojos y que lo que se ha logrado es que de cuatro años que se suspendieran los desalojos de cuatro años que pasaran a diez años y que se declararan las tierras de utilidad pública. Bien, ahí veíamos que precisamente esto que decías, 1176 nuevos barrios han sido declarados de utilidad pública. ¿Cuál es la importancia que tiene esto? Cuando una tierra, sí, la tierra se declara de utilidad pública, el Estado, nacional o provincial, lo puede expropiar y puede hacer el barrio que está, digamos, puede dejar el barrio que está en cada lugar, ¿no es cierto? O sea, puede tomar los terrenos. Bien. ¿Y cuál es la situación que hay en relación a los barrios populares en la provincia de Mendoza? Actualmente hay en Mendoza hay 317 barrios, hay barrios que no tienen agua, por ejemplo, donde yo vivo, que es el barrio Sueños de María en el Chayau, no tiene agua, nos traen el agua en camiones, estamos con unas amenazas de desalojos, hemos sufrido violencia institucional cada vez que hemos ido a reclamar al municipio y bueno, pareciera que hay jueces y intendentes que no quieren respetar la ley nacional, que no quieren respetar la ley nacional, que es la que ampara a los barrios. Bien. ¿Y en esta situación cuántos otros barrios hay en la provincia y cuál es la situación de la ley de barrios populares en la provincia de Mendoza? En la provincia hay 317 barrios populares. Se ha estado trabajando, para nosotros fue un gran logro desde la mesa esto de la ampliación de la ley. Ahora se está trabajando en conjunto con la diputada Chazarrete, el diputado Ramón, todo el Frente de Todos, en conjunto con también la buena predisposición que han tenido los del Frente de Cambio a Mendoza. Nosotros en realidad lo que vamos por la ley, por la adhesión de la ley en Mendoza. Lo que estamos trabajando ahora es en el armado de un comité. Este miércoles que viene, el 19, se va a tratar en diputados y para la otra semana del otro miércoles en senadores. Así que eso también es un gran trabajo de la mesa provincial. Bien. Bueno, y en ese sentido... También hay que saber que el gobierno nacional ha hecho... Sí. Perdón. Y que el gobierno nacional también declaró la emergencia de los barrios por dos años. O sea que estamos en una situación muy grave de todos los barrios. No solo de Mendoza, de la nación, ¿no es cierto? Bien. Y en relación a esto que nos comentabas, sabemos que hay una Secretaría de Integración Socio-Urbana a nivel nacional. ¿Cuáles han sido las políticas que se han podido implementar en ese sentido en Mendoza? ¿O el programa Mendoza o el programa Mendoza les ha permitido, digamos, mejorar las condiciones del hábitat en los barrios populares? Sí. Con respecto, en Mendoza se firmaron 35 convenios con proyectos de Zoom, obras tempranas, lo que es veredines, conexión eléctrica, domiciliaria. Pero también hay que saber que de 35 convenios son en realidad 317 barrios y quedan muchísimos barrios en los que hay que trabajar también. O sea, se está hablando casi un poquito más del por ciento de los barrios que están con un convenio, no de alguna obra. Y también está bueno decir que en esos convenios se hacen Zoom, pero lo ideal es que todos los barrios tuvieran agua, cloacas, que en definitiva es cuando vamos a tener todos los barrios integrados. En cuanto a mi pieza, en mi barrios han salido casi 40 mujeres. Este subsidio es para mujeres mayores de 18 años que están viviendo en un barrio popular, que no cuenten con los servicios básicos. Y fue una forma de darnos el derecho de vivir adecuadamente. O sea, poder ampliar nuestra vivienda. También lo caro que está todo, que uno no puede, digamos, comprar material, porque está carísimo todos los materiales, la mano de obra. Bueno, que llegara el subsidio de mi pieza a los barrios y destinado a las mujeres fue un gran logro y aparte un gran reconocimiento del gobierno nacional hacia todos los barrios populares. Lo que se pide es el derecho humano de habitar adecuadamente y con mi pieza se ha logrado. Bueno, te agradecemos un montón esta comunicación y quedamos atentos y atentas y a disposición en relación a la adhesión de la provincia a esta ley y, bueno, seguimos en comunicación. Muchísimas gracias por la invitación, Eliana. Buen día. Bueno, muy bien. Ahí hablábamos con Karina Ruiz, integrante de la Mesa de Barrios Populares de Mendoza, que nos contaba sobre esta modificación en la Ley de Barrios Populares, que lo que hace es extender la prórroga para evitar los desalojos en estos barrios por 10 años en todo el territorio nacional. Gracias por ver el video.